Música Declaré en el portal del SAT y en menos de 10 días ya tenía mi devolución. El sistema de atención tributario ha señalado que históricamente nunca se habían regresado impuestos en el sentido del impuesto sobre la renta a más de 1.614.277 reembolsos hasta el 15 de mayo pasado. Esto en dinero representa que el SAT depositó en total 12.000 millones de pesos para poder regresar a quienes pagaron más de impuestos, lo que representa que para los causantes es un ingreso adicional. Habrá que reconocer en esto que el SAT está haciendo de una eficiencia no vista antes en lo que correspondiera a la rapidez de la devolución. Vale la pena señalar que se ha incrementado el número de contribuyentes a más de 47.700.000, de los cuales ya pagan impuestos de manera formal. No cabe duda que está cambiando lo que es la política tributaria por aquello de lo que pueda venir en un futuro a mediano plazo y me refiero precisamente a la Secretaría de Hacienda. Gracias. La Secretaría de Hacienda